Gente, no pensar realmente, porque cuando pasan estas cosas, no puedes hacer nada, son cosas que no superan como le pasó a la chica, por favor, accidentes, sigue el escándalo del horario. Ay no, en América, esto de que polémica en el bar le entrega tarde a Dente, al chico Dente, a Fernando Dente. Sí, Fernando Dente le entrega tarde a Marcela Dente. A Marcela Dente, nada, maquillada ni nada. Bueno, vos eres la peor de las ondas. Pero con la peor de las ondas. Pero lo cierto es que ayer nuevamente hubo un conato, antes de ayer, antes de ayer hubo un conato, que le entregó como 15 minutos más tarde. ¿Otra vez? Pero ella como había llegado sobre la hora, hizo como una ironía a Marcela, pero está emputecida con el tema. Y nosotros tenemos notas con los protagonistas, pero vamos a ver lo último que pasó, actualizamos el caso al aire. Vengo de Rosario, besos para todo, gracias Dente me diste 15 minutos más, gracias Dente me diste 15 minutos más. Yo ya pensé, hoy es el Día del Arquero, Dente me iba a entregar el Día del Arquero, Dente me iba a entregar el Día del Arquero. Exacto, tal, tal, tal. Dente me iba a entregar el Día del Arquero, justo del Arquero, y dice, no, siempre sigue tarde. Pero está mal direccionado el enojo, me parece. No, porque alguien le dice a Dente que entrega esa hoja. Dente lo que dice es a Blanco José Núñez. ¿Entendés bien, Nen? Bueno, espera un poquito, nena, no me digas a mí tampoco. Espera un poquito. Ya se lo tomaron de punto. No me interese femenino, para tampoco la pavada. Pero igual Dente asume que es un mal vecino, porque también era el Día del Vecino a partir del Arquero. Y dice que era un mal vecino, vamos a verlo. ¿Qué pasó? Fue un día muy importante. ¿Sabes por qué? Porque fue el Día del Vecino. Mirá. Entonces, ¿cómo te llevas con tus vecinos? Eso es muy... ¡Qué quilombo que se armó! Bueno, resulta que yo vendría a ser ahora acá, en América, como el Fedeval. El vecino Fedeval, el que hace la fiesta, el que le manda a la policía. Se hace ángel acá todo. Fabi, Marcela, Ángel. Yo te digo, yo quiero pedir disculpas. Yo soy nuevito acá. Prometo. Parece que tenemos una reunión de consorcio. Estuvimos el fin de semana. Hay fotos. Tengo la foto. Tengo a Val. Ahí estamos. ¡Loco al dente! Estamos todos. Ahí parece el chavo. Terminamos todos abrazados. Ahí yo prometí bajar un poquito de volumen para tener una buena convivencia. Por supuesto que todos tienen prioridad porque tienen más trayectoria, más banca. Y a mí acá en cualquier momento hacen así y no me ven más. No, 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 no. En serio, fuera de chiste que no. Se calentó, Babi. Perdón, Babi. Ahora te voy a llevar algo para comer algo rico. ¿Qué más? ¡Qué quilombo que se armó! Sí, sí. Sí, sí. Decí que era una Marcela de la señora Florinda, doña Florinda, no de la bruja de 71. Me gusta que se lo tome dente de esta manera, porque aparte de alguna manera los esnovea un poco a todos, se caga de risa. Y bueno, no tiene mucho más para decirle. No creo que sea él el que mande a qué hora se entrega un programa, sino la referencia al canal. Vamos a buscar, a ver qué nos dijo. Vamos a verlo. Quilombos. Llegó a América, la están rompiendo, pero también así Quilombos con sus vecinos, que están antes, que están después, que están al lado. ¿Cómo está, Fer? Soy el Fede Val de Carlos Paz, pero en América. Sí, es su peor momento. Es más chingón. El de las fiestas. Babi dice que le haces un quilombo con la música. No, perdón, perdón. ¿No puede hacer su programa? Pedí disculpas a él. Yo llegué hoy al canal, había un ruido, los bailanteros estaban, ellos se creen que porque ponés más fuerte la música es más divertido el programa. Bueno, el programa es muy bueno, los felicito, me encanta, cantás bien, pibes, todo, pero tenés 20 minutos de televisión. No, obvio que pido disculpas y de verdad le interfirió el normal desarrollo de su programa. Lo que pasa es que, bueno, tenemos un programa musical y justo el otro día vino Rodrigo Tapari y vino con 10 músicos en vivo. Entonces medio como que el volumen ahí no se pudo, pero bueno, nada. O sea, temas de convivencia, es como el nuevo vecino, ¿viste? Él dice como un conventillo, si cada uno hace que no me pone la música tan fuerte no se puede convivir. Tendríamos que rever las normas de convivencia. De hecho fue gracioso porque yo hice un chiste en el monólogo diciendo que se había entrado alguien de sonido, medio como para poner un poco de orden, pero no era ni de Babi, no sé por qué Babi igual, o sea, por ahí se quejode. Babi es como el sheriff del canal, no quiere que lo ocupe la cochera Tinelli, no quiere que vos pongas la música alta. Yo tengo 5 minutos en el canal, así que imaginate. Ah, lo dijo. Y es verdad. ¿Cómo hablás de Marcela Tiner que tiene 40 años? Es verdad. Vengo con la mejor de las ondas, ¿eh? Bien, bueno. Eh, despacito, despacito, pero bueno, entramos unos minutos más temprano que allá. Y Marcela aparte, es lo más inteligente y viva que hay porque nunca dice nada de mí al aire, le echa la culpa a mi productor que es José Núñez. Dice, José Núñez, entregame, que se arregle con José Núñez, tiene razón. Debe empezar más tarde. No, tiene razón. Te lavaste la mano, José Núñez. Yo siempre descubrí una frase que es muy buena, que digo, hago lo que me dicen. ¿De qué es así? Sí. Onda, onda, fue la onda. Sí. Onda, onda, mala onda. Mala onda. Está bien, el chico de Ente se defiende, pero ustedes saben que eso tuvo un desprendimiento. Porque la que se vengó de Tiner fue Laura Uffal, que dijo, oh, te toca comer tu propia medicina. Porque en su momento me entregaba tardísimo a mí. Está así, está así, no se olvida, no se olvida. Se frotan las manos y nos dio una nota que no tiene desperdicio contra la Tiner, mirá. Ah, con Marcela, ¿qué pasa? ¿Conmigo? Sí. ¿Qué pasa? Pará, en Net se peleaban porque le entregabas tarde vos cuando hacías gossip. Ella me entregaba tarde a mí, ella me entregaba tarde a mí. ¿Pero después lo tomaron al revés? No, no, ahora la broma era porque el otro día Marcela se quejó de que Fer le entregó tarde a ella. Entonces yo por eso puse muy en broma, porque estoy bien con Marcela. En broma. Pero muy en broma, como ella hace broma con las peores ondas, las peores ondas, en este sentido de que viste que feo que es que te entreguen tarde. Pero nada más, un recuerdillo con humor. Pero ahí no había enojo, a veces sí. Sí, claro, ¿cómo no me iba a enojar? ¿A vos te gustaría que te entreguen 12 minutos tarde? Y después, pará, ¿te ibas tarde vos también o no se corría? Yo soy respetuosa, yo entrego en horario. O sea que me estás diciendo que es irrespetuosa, Marcela. No, ya lo era la mamá en ese sentido. En ese sentido hasta la mamá ya era así, chiquita, vamos al corte, chiquita entregue, chiquita. Nunca quería entregar, les cuesta, les cuesta el aire. O sea que creo que las cosas de las mujeres Tiner, Legrán. Es heredado, así que lo que se hereda no se gusta. Está muy bien. ¿Cómo la ves en polémica? Bien, bien, bien. Me parece que todavía le falta encontrar la beta, porque están haciendo interesantísimo, mucha política, pero yo recuerdo siempre que lo fuerte de la fórmula Gerardo, y ahora Gustavo, que eran los dos contrapuntos, ¿viste? Las dos puntas de, por ejemplo, Portales y Minguito. Uno el intelectual, que sabía todo, y el otro que salía con una locura, una pavada, y rompía el clima. Me parece, cuando yo lo vi a Alfa ahí, yo pensé que Alfa tenía que tener ese rol. El rol, de repente, ¿viste? Están hablando, ponele, no sé, de algo muy importante, no sé qué tema tocar, y que Alfa salga diciendo, ah, pero ese lo inventé yo. O sea, le falta el toque del humar, pero ya lo van a encontrar, porque va muy bien el programa. Ficción. Bueno, también como especialista en televisión, Laurita dejó su opinión sobre Política Andrá. ¿Qué pasa? ¿Quién está acá? ¿Quién necesitas? ¿Qué pasó, querido? ¿Qué pasa? ¿Qué toca la cuerda? ¿Estamos al mes? ¡Uy, Lluís! ¡Uy!